Entraré, entraré, entraré a tu presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Si al Dios vivo adorar, libre soy, libre soy para entrar. Entraré, entraré, entraré a tu presencia en libertad. Amén. Amén. Queridos hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta celebración eucarística en que le damos gracias al Señor hoy por intercesión de San Judas Tadeo por los favores recibidos a la familia Suezcún Arango. Hoy vamos a colocar toda su acción de gracias a San Judas Tadeo también en las manos del Señor y que colme de bendición y de gracia todos los deseos de sus corazones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor fuente de paz y de misericordia esté con ustedes. Y al iniciar esta celebración le pedimos que hoy nos permita justamente como a San Judas Tadeo la posibilidad de entrar en él, de descubrir que la fuerza de su corazón nos lleva más allá de nosotros mismos. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor que es todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que siempre escuchas compasivos a tus siervos cuando acuden en busca de tu ayuda al darte gracias por tus bondades, te suplicamos que libres de todos los males, te sirvamos siempre con alegría, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a escuchar la palabra del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios, hermanos, que nadie se engañe, si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito. Él caza a los sabios en su astucia y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro, Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo nos unimos, del Señor es la tierra y cuanto la llena, del Señor es la tierra y cuanto la llena, del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos, del Señor es la tierra y cuanto la llena. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos, del Señor es la tierra y cuanto la llena. Él se recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación, este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. El Señor es la tierra y cuanto la llena. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando de la orilla del lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que le apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, rema mar adentro. Y echad las redes para pescar, Simón contestó, maestro. Nos hemos pasado toda la noche bregando y no hemos cogido nada. Pero por tu palabra, échale las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la rodada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, al venir a darle gracias al Señor por la intercesión de San Judas Tadeo, por los favores, por todos los beneficios recibidos. Y con esta palabra del Señor en el fondo, lo que tomamos conciencia es que para Dios nada hay imposible. Y que podemos partir de lo que al final este Evangelio hoy nos presenta, y dejándolo todo, lo siguieron. Cuando somos capaces de poner nuestro corazón en sus manos, nuestra vida en su vida. Cuando, como Santa Isabel de la Trinidad, esta Santa Carmelita dice, y entonces nuestra tarea consiste en vivir en Él, despertarnos en el amor, movernos en el amor, dormirnos en el amor, con nuestro corazón en su corazón, con nuestras manos en sus manos, con nuestra alma en su alma, porque es a Él a quien llevamos a todas partes y en todas partes le vemos. Justamente esta es la experiencia que hoy venimos a celebrar. Cuando, como Pablo, somos conscientes que somos pertenencia suya, y por lo tanto, todo en la vida lo vamos contemplando a la luz de una mirada divina. Y una mirada divina significa una mirada bienhechora, una mirada portadora de ilusión, una mirada comunicadora de esperanza, una mirada que hace que vayamos abordando las situaciones de todos los días, en su plenitud o en su complejidad, con los sentimientos y con el actuar de Dios mismo. Y entonces, ahí el corazón todos los días se anima con una nueva esperanza, con una nueva ilusión, nos decidimos a colocarnos en pie y a sentir que puestos en las manos del Señor siempre podremos ir adelante. Que hoy el Espíritu del Señor entonces nos conceda hacer el recorrido y el caminar de Pedro, escuchar una palabra, obedecer esa palabra y luego saber que esa palabra que transforma el corazón nos invita a hacer caminos nuevos en la historia siempre de bendición. La expresión de Santa Teresa de Jesús. Señor puede que yo no sea capaz de lograr muchas cosas, pero cuando yo me dispongo, tú puedes en mí. Que hoy también le digamos, Señor concedernos la gracia de permanecer en ti, de buscar en ti, de descansar en ti y saber que cuando nos acercamos a tu presencia, allí colmas nuestro corazón de bendición y de gracia. Amén. Los invito, querida familia, que hoy coloquemos aquí en el altar también todas sus necesidades, toda su acción de gracias, la vida de cada uno que es quizá la ofrenda más digna de ser presentada a Dios. Mi gracia es derramar, pasó por estos sotos con presura, y yendo los mirando, con sola su figura, vestido los dejó, de hermosura, de hermosura, de hermosura, con sola su figura. Mi gracia es derramar, pasó por estos sotos con presura, y yendo los mirando, con sola su figura, vestido los dejó, de hermosura, de hermosura, de hermosura, de hermosura, de hermosura, sola su figura. De hermosura, consola su figura De hermosura, consola su figura Y yéndolos mirando consola su figura Vestidos los dejó de su hermosura Por eso sintiendo toda esa bendición y toda esa gracia en el corazón Oremos hermanos para que este sacrificio de cada uno de nosotros Unido a la ofrenda de nuestras vidas y a la de toda la iglesia Sea hoy agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de mis manos este sacrificio Para la danza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor que nos diste a tu Hijo para librarnos de todo mal Te pedimos que recibas bondadosamente este sacrificio Que hoy te presentamos con la familia su escunarango Y que te ofrecemos en acción de gracias Por quienes hemos sido liberados de cualquier adversidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor mis hermanos está con todos ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y es necesario Es deber y salvación nuestra darte gracias Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Porque en tu bondad creaste al hombre Y aunque justamente muchas veces en caminos equivocados Lo redimiste con tu misericordia por Cristo Señor nuestro Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad Te adoran las dominaciones Se estremecen las potestades Te celebran unidos en la alegría los cielos Las virtudes celestiales y los santos serafines Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 santo el Señor Santo, 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 santo el Señor El cielo y la tierra están llenos de ti Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan, Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, Hosanna los ángeles cantan, Hosanna, Hosanna, Hosanna cantemos a Dios. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso hoy te suplicamos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien todos somos hijos tuyos, porque Él mismo llegaba a la hora de ser glorificado por ti Padre amado, estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos, te dio gracias con la plegaria, lo partió y se los dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, Señor mío y Dios mío. Igualmente después de haber cenado tomó en sus manos el cáliz de la bendición, te dio gracias con la plegaria y lo entregó a sus amigos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Señor amado, al darte gracias hoy por todos los beneficios recibidos, por todas las bendiciones derramadas sobre la familia, su escunarango, te pedimos, Señor, que en esa acción de gracias vaya también el deseo de amarte, de vivir para ti, de colmar el corazón de lo que le da sentido a la vida, que cada vez, Señor, y en cada oportunidad que la vida nos vaya presentando, no nos cansemos de darte gracias, porque nunca nos abandonas, porque nunca nos dejas solos, porque nos sostienes en la prueba, porque te conviertes en luz en medio de la oscuridad, porque alimentas, Señor, el corazón cuando la vida se pone difícil. Gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia, tu presencia son siempre bienhechoras, siempre permanentes. Hermanos, este es Cristo el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar en este día el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición, y te agradecemos porque una vez más nos has reunido en tu presencia. Humildemente te suplicamos que el Santo Espíritu nos conceda el don de la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. A ti, Señor, que no olvides a nadie, entregamos tu iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, y a todas las personas de buen corazón que trabajan por tu pueblo, y te pedimos que la lleves a su perfección por la caridad. Bendice hoy a la familia, a su escunarango, quien agradece los dones y los beneficios recibidos. En tus manos encomendamos a nuestros seres queridos que ya hoy descansan en ti y cuya fe solo tú conociste. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, San Judas Tadeo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos que con ellos también nosotros un día merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Digamos juntos por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Querida familia, porque Dios es Padre, porque su amor es infinito y su misericordia en todas partes nos precede, hoy venimos a su corazón amoroso, allí nos colocamos y juntos le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y danos en este día paz y misericordia, para vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor amado, que nos sigues diciendo que nos cuidas, que nos acompañas, que nos sostienes. Confiados en esa promesa de vida, suplicamos los dones de la paz y de la unidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, queridos hermanos, esté con todos ustedes. En el Señor reciban un fraterno saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Señor resucitado, nuestra fuerza, nuestro consuelo, la luz que guía nuestro camino. Por eso felices todos nosotros, invitados en esta tarde a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Tu santa faz es mi patria, mi hogar, mi reino de amor. Es mi descanso y dulzura, no mi dulce salvador. Tu santa faz es el cielo de mi alma desterrada. Consuelo y paz de mi vida, es tu paso, mi Señor. Mi amor descubre el encanto, el encanto de tus ojos. Amén. 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 De tu amor También nos vamos a colocar a cada uno de ustedes en el corazón de Santa María Virgen y juntos le decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén El Señor está con ustedes y la bendición de Dios que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno y los acompaña siempre En el nombre del Señor vayamos en paz El Señor les concede a todos una feliz y bendecida tarde Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celeste al princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, Madre mía Amén Amén No me dejes, Madre mía Amén 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 Amén